Hola que tal Vitec, todos como estáis, aquí está de PS Vite Review, bueno una vez más con todos vosotros y vengo a traeros un gameplay de este juego que se llama Forma 8, que ya lo tenéis disponible en Playstation Store para los que os hayáis perdido un poquito lo que viene siendo el refresco de la Store pues ya lo tenéis aquí, este juego, disponible para que lo podáis comprar y disfrutar todos y cada uno de vosotros poco os puedo decir de momento sobre este juego, puesto que no he querido tampoco informarme demasiado como veis es un juego de mid setbacks, mid setbacks perdón, que ya sacaron Futuridium y bueno pues parece que es un estudio que está empujando bastante fuerte a lo que viene siendo PS Vita y yo que me alegro sinceramente porque bueno pues hacen falta juegos ya os digo no os puedo contar mucho, puesto que mi intención era pues verlo con vosotros porque normalmente lo que hago es informarme bastante, veo algún gameplay veo aparte la nota de prensa de los desarrolladores, pero en este caso nada vamos a ver que idiomas tiene, pues como este en español, alemán, francés, inglés, ruso, polaco, holandés, portugués, italiano vale, o sea que tenemos un poquito de todo este estudio es italiano, por cierto, este estudio de desarrolladores es italiano y ya os digo que sacaron Futuridium no hace mucho y ahora pues se han vuelto con esto vamos a ver la animación vamos a ver la animación vamos a ver la animación vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy bueno el arte la verdad y muy buena la animación sinceramente la verdad es que no esperaba yo algo así tan suma aparte yo no sé si habéis dado cuenta pero lo que viene siendo la música iba acompañando a la animación de tal forma que bueno pues se iba activa digamos al ritmo no todo lo que viene siendo la animación el ritmo de la música vale parece ser que vamos a hacer una de estas bolitas que no sabría muy bien cómo llamarlas pero vamos a llamar las forma porque no ojo vale de momento nos movemos con el joystick analógico izquierdo vale solamente vale una vez que ya hemos dado una vuelta de reconocimiento por aquí vamos a seguir por aquí abajo si chocamos parece que no hay demasiado problema esto está cerrado parece somos como una sonda o algo así parece ser que sí vale nos han tirado de una nave como habéis visto parece que estamos somos como una especie de sonda de reconocimiento o algo similar si yo no freno o sea el movimiento tiene inercia vale es decir sí cómo puedo romper esto por romperlo de alguna manera parece ser que no voy a tirarlo por aquí a ver si pudiera ahí está si cae se rompe no ojo vale pero al parecer sí creo que nos va a hacer falta aquí abajo lo que os digo el movimiento tiene inercia es decir cuando nosotros estamos moviendo a nuestro personaje ojo que es que parece que parece que está duro eso llevamos llevamos la dirección no como sería en cualquier otro en cualquier otro juego digamos que podemos controlar la moción del del personaje pero una vez que los que lo soltamos no que digamos que soltamos lo que sería el movimiento guarda cierta inercia durante equis tiempo veis pum se choca el solo vale yo ya yo ya había soltado pero se había mantenido moviéndose hacia la derecha que era ojo veis ahí la inercia me la jugaba bastante vale voy a morir para empezar de nuevo porque veo que se me está haciendo un poquito cuesta arriba vale no empieza de nuevo pero casi ahora vamos a coger esta primera no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer con esto si es que hay que hacer algo con ello vale porque ya os digo que no tengo mucha mucha información al respecto voy a intentar mover esta primero para que no se me atasque la una con la otra el movimiento es súper 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 sensible yo consideraría que en ocasiones es demasiado demasiado blando demasiado sensible ojo vale ya hemos pasado la primera vamos a ir a por la segunda si es que a lo mejor lo después esto no me sirve para nada pero bueno por por si acaso por si las moscas que no se diga a nivel gráfico sí que es cierto que me gusta bastante porque no tiene no tiene demasiado esto en 2d como veis todo en colores planos pero sí que es cierto que de alguna manera la atmósfera pues tiene bastante bastante potencial y eso siempre se eso siempre se agradece especialmente en juegos tan sumamente sencillos como pueda ser este en el que bueno como podéis ver todo se reduce a mover una de momento a mover un personaje arrastrando unas cosas que el momento no sabemos que son y lógicamente evitando morir porque nos queme un rayo láser o historias así de momento vale bien ya lo he hecho mal porque no tendría que haber bajado ese he dicho que lo iba a hacer de uno en uno realmente es que esto no tengo ni idea de si me va a servir para algo no entonces yo creo que lo que voy a hacer es ojo yo creo que lo que voy a hacer es pasar un poco vale voy a pasar un poco por simplemente por ver un poco el asunto vale aquí vemos que hay otro compañero aquí vemos que hay otra forma de estos no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer para valer ahora sí vale manda un trofeo no sé exactamente qué a vale bien esto valará lo puedo romper no si no sé a vale esto lo que me da es vida parece ser no sí vale esos vídeos es lo que dan son vida vale sin más o sea si hubiera tenido algún percance como he tenido en la primera partida no mierda veis o ahí por ejemplo ahora si me encontrará otro de esos podría darle aquí se le mete una descarga se abre la puerta verdad sí vale ahora ya podemos ahora ya podemos tener un botón de acción que es la equis en lo que bueno damos un petardazo ahí vale parece que hemos terminado el nivel no lo tengo muy claro puede ser verdad no vale mira fijaos en la inercia paro aquí ya y fijaos hasta dónde avanza o sea sin que yo le dé a eso es a lo que me refiero con la sensibilidad vale o sea sí que bueno a lo mejor en partes es necesario pero a mí personalmente me parece que es bastante excesiva en ciertos puntos vale rompemos todo esto vamos a intentar subir por aquí a ver si hubiera algo a ver que hay hay algo sí parece que sí y ahora después bajamos hacia abajo de nuevo puedo entrar por aquí no no puedo entrar vale bien pues estamos obligados a bajar me falta música todo lo que hay es sonido ambiente vale no hay más que sonido ambiente no no hay nada de música y sí que es cierto que en parte a vale eso era para la llave o sea que eso es una cerradura vale me quedo más o menos con la imagen ojo que aquí parece que ya hay algo similar a enemigos no si parece ser que sí vale lo que no sé si iba a decir lo que no sé si los puedo matar pero sí sí los puedo matar con dos explosiones están muertos ojo vale ahora aquí empieza la música por fin si antes lo digo antes aparece vamos en serio ese me ha puesto finísimo vale no hay problema voy a intentar subir porque si no recuerdo si no recuerdo mal habíamos visto exactamente que allí arriba había algo alojado fijaos cómo se abre el mapa me recuerda un poco al son seis de alguna manera sé que no tiene nada que ver porque es un juego totalmente diferente pero pero sí que es cierto que en ciertos aspectos del juego me recuerda justo ahí cuando ha abierto el mapa he dicho además que vas con la bola este y todo no tiene absolutamente nada que ver pero bueno otra pista what the fuck vale veo que es muy importante el el no saltarnos absolutamente nada de de los mapas no de los niveles porque nos podemos perder algún tipo de de objeto información que nos haga falta y lógicamente pues eso luego después pues nos afectará sobre todo a nivel de los trofeos nos afectará bastante vamos a intentar ir por aquí me gustaría saber si puedo hacer algún tipo de zoom abrir zoom o cerrar zoom pero al parecer no vamos a intentar vamos a ver vamos a subir por aquí por si acaso hubiera algo o alguien exactamente aquí hay algo vale todos esos esos paneos de zoom que abren y cierran eso es automático vale sólo hace el propio juego nosotros solamente tenemos control por ahora de lo que sería el rango de movimiento de nuestra bolita de nuestra forma vamos a llamarle así ahora estoy ahora estoy incendiado no parece con esto me prendo fuego si eso parece esto me hace daño a mí estos puntos negros a no esto es para encenderlos vale aquí hay música y esta música en concreto me gusta bastante vale vamos a ir encendiendo todas porque parece ser que esto es es importante vale o sea que de estar aquí en encendiaos es para que para que encendamos todas estas bolas o que cojones entonces que hay que hacerlo como muy rápido o algo así pero es que es muy complicado el control ya os digo habría alguna opción de modificar no la sensibilidad de decir del control parece ser que con la cruceta no nos deja tal vez hay algún tipo de estrategia o no simplemente falta un pelín de skills a pues mira lo que podríamos haber hecho es habernos saltado incendiar esa incendiarla luego al salir sabéis como os digo muy importante la música nos va determinando el tiempo el el clín 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 que va sonando se nos va a acabar justo ojo perfecto conseguido y una tuerqui no sé exactamente es esto pero dice encuéntralo todos es el trofeo por lo tanto es otro coleccionable más al parecer esto lo podemos ver pulsando el botón l el botón l nos marca cuántas llaves tenemos cuántas cercas tenemos y alguna información más que de momento no conozco excepto la de la equis que es que dice que haces la explosión con la equis vale sin más vamos a salir de esta zona esto ha sido complicado la verdad o sea normalmente por ejemplo el futuridium es uno de los juegos más difíciles que tiene pesimita o sea que debe ser que es que les gusta bastante hacer este tipo de juegos así con esta dificultad vamos a ir para acá hacia abajo porque recordar que aquí habíamos dejado un pasadizo que no habíamos entrado la verdad que a nivel artístico el juego es un 10 es un 10 a nivel artístico a mí me encanta me encanta el aspecto que tiene y a pesar de pues eso de que como veis puede puede llegar a ser ligeramente lineal muy similar todo el rato sí que es cierto que que la atmósfera que tiene ya digo que os ayuda muchísimo a que sea una experiencia bastante placentera en el sentido de que si esto fuera a lo mejor un juego de más acción y fuera muy lineal sí que es cierto que podría llegar a ser un poquito pesado le estaba dando al círculo en vez de la equis o sea madre mía pero si yo la verdad que de momento me está gustando y mucho me está gustando y mucho vale acabo de coger un orbe de esos grandes adicto a la vida no sé exactamente qué misión tienen es decir no sé si me ha dado vida también porque ponía adicto a la vida no sé si es que te sube la barra de vida al máximo pero lo que sí que sé es que hay que coger 33 de esos y tuercas no sé exactamente cuántas pero pero hay que cogerlas ya lo hemos visto antes parece ser que se ha quedado bloqueado el juego o algo así no tengo muy claro no haya habido una caída de fps es de repente por lo que sea ojo que esto saca enemigos vale 3 2 1 y no 3 de su nombre para hay que esperar a que vengan ahí está el caso es que parece que les cuesta morirse vale muertos ambos no es fácil no es fácil espero que en algún momento del juego haya opción de poder realizar otro ataque que no sea ese o sea es decir que pueda disparar o algo similar porque la verdad es que no no termina es el cuerpo a cuerpo porque sí que tiene sí que guarda una distancia ojo y ahora que puedo hacer lanzará con el cuadrado es una granada si es una granada pues muy bien pues fantástico con el cuadrado tenemos granada y con la x tenemos el campo de fuerza o sea que vamos a hacer la prueba lo que viene siendo aquí le tiramos esa granada encima aunque me ha costado un punto de vida pero bueno no hay problema porque ahora lo medio recuperamos vale se podría catalogar este juego también como un dungeon crawler porque digamos que tienes que ir dando mil vueltas hasta que ojo vale me la han devuelto me han devuelto esa granada a valesa se puede quedar se puede quedar fija en un punto vale no es necesario lanzarla es decir mira es fijaos 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 por ejemplo yo llego aquí vale la pongo aquí y se queda justo a esa altura es decir no termina no termina de caer hacia abajo vale y aparte tiene una de luz que lo que hace es que gira y de alguna manera detecta al enemigo fijáis a veces a veces aciertas a veces no pero bueno vamos a poner un aquí o lo rompemos así no mejor lo ponemos con esto a ver exactamente vale también nos sirve para romper muros como habéis visto y vamos a ver este pulpo cuidado what o sea yo no me puedo no me puedo acercar no a este señor de repente no al parecer no no me puedo acercar a él pues esto es esto es importante saber qué podría hacer yo aquí o sea por ejemplo yo lo pongo aquí y le doy así vamos pongo otra aquí y le meto así pero ya está o sea se ha quedado ahí troncha disimó el pulpo este la araña vale bien vamos a hacer un poquito así ojo que se pone y la cosa caliente vamos a ir por aquí arriba que creo que esto no lo tenemos exactamente no no lo tenemos es está muerto genial no sé si me va a perseguir ese pajarraco el pajarraco ese me ha venido por aquí arriba muy importante aquí el mapa yo creo que no sé no sé exactamente muchas veces es un poco confuso porque no sé no sé cómo determina dónde estamos o sea así sé cómo porque como veis hay una parte que está más gris pero no te dice exactamente en qué parte de esa zona gris estás es decir yo pensaba que iba a ser un poco más específico pero parece ser que no de momento pues bueno vamos a aprovechar y vamos a seguir dando vueltas a ver si encontramos alguna otra pieza ojo que llegamos aquí ya al turrón esto se podrá romper de alguna forma aunque fuera ojo que viene vale aquí tenemos otra twerking lo cual posee y no está mal es una tuerca verdad sí es una turca es que a veces cuando se gira y se pone así de perfil parece otra cosa ya llevamos 2 ok aquí por ejemplo estaría bien pues ojo madre mía madre mía madre mía que se nos complica se nos lía aquí el asunto si se nos lee así si se nos lía y ahora es como si uff menos mal que aquí hay muchísima vida para coger porque si no que por cierto voy a coger un pelín más es que realmente no sé hasta qué punto me beneficia liarme aquí a matarme con estos sinceramente no os voy a engañar boom vale así acogidos ahí por aquí creo que ya he estado exactamente si he estado ya de hecho he bajado por aquí voy a voy a cerciorarme porque luego después estas cosas ojo que van a explotar todos mejor la mejor granada que he tirado ahí sin ninguna duda juraría que si no que viene por aquí puf tengo ya mil dudas es que es muy lioso esto llega un punto que es un lío pero bueno yo determino que sí vale vamos a intentar avanzar si no ya le daré una vuelta a este nivel si veo que no consigo todos los coleccionables pero bueno en resumidas cuentas como no sé exactamente cómo de lejos estamos del final aprovecho para comentaros de momento lo que viene siendo mi primera impresión que es que el juego está especialmente bien en todos los sentidos es decir es un juego que está equilibrado que digamos que tiene la parte de investigación la parte de lo que sería ojo cuidado la parte que sería más dungeon cromler con la parte de acción que está bastante bien yo veo que es un balance bastante ya os digo bastante equilibrado vamos a intentar bajar por esta zona a nivel ojo cuidado que esto aquí pero aquí no hay nada o sea yo esto aquí si me tiro me quemó no me comentan a no pero es que cállate que es que está cerrado también a pero está cerrado cerradísimo no a claro que cayeron las piedras de antes vale o sea que aquí solamente podría ir hacia este lado no cierto venga pues vamos a ir por aquí ya está ya os digo que yo lo veo bastante equilibrado me gusta muchísimo el arte me gusta muchísimo la música me gusta muchísimo el ambiente y la atmósfera que tiene el juego a nivel control es muy muy sencillo es un juego que puedo jugarlo cualquiera así que es cierto que ya os digo que tiene un nivel de sensibilidad que es bastante excesivo en algunos en algunos momentos aunque sí que es cierto que luego después le vas cogiendo el punto bastante bastante rápido por lo tanto todo lo que pueda parecer muy difícil al principio os digo que luego después uno se va acostumbrando y no es para tanto en cuanto en cuanto a trofeos vamos a pasar a verlo ahora vale sin tardar mucho más porque ya llevamos bastante bastante gameplay y bueno pues ya os digo que si hay una parte que a mí me pueda costar un pelín más es el hecho de que de que el mapa no sea excesivamente claro vale no es excesivamente claro y yo personalmente me pierdo muy rápido por ejemplo en otro de un clan 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 leer del año pasado que fue sebre la parte buena que tenía bajo mi punto de vista ojo este sí me ha enganchado este sí que me ha enganchado pero bien además la parte buena que tenía es que no había muchas lagunas o confusión no 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 generaba muchísima confusión con el tema de los mapas es decir era muy fácil el hecho de ojo cuidado ojo cuidado que esto ya es otra movida que me encierro aquí que me encierro ya ves que si me encierro que me ha encerrado vamos a darle para el otro lado mejor ya os digo que no dejaba género de dudas pero sí que es cierto que éste veo que me va a ser un poquito complicado como no tengáis mucho sentido la orientación en ciertos puntos que yo determino que puede ser un un título que cueste mucho trabajo el completar al 100% vale porque ya como como siempre os digo el tema del 100% ya va con cada uno y y yo personalmente sabéis que es que sí que tiendo a completar la acción por cien y veo que eso me va a suponer un problema pero bueno vamos a pasar a los trofeos rápidamente vale vamos a ir por aquí ahí está y vamos a cerrar la aplicación a pesar de que bueno al final perderé toda la partida y demás pero bueno ya sabéis que esto es algo que es bastante común ahora mismo lamentablemente que los juegos te obligan a cerrarlos para poder ir a a los a los trofeos y vamos a ir aquí al sistema de ps vita que es muy probable que nos haga las cosas antes ahí está de momento ya llevo un 8 un 7 por ciento y creo que vamos a tener poca suerte con el tema de los trofeos porque la mayoría son ocultos o sea que joder fijaos si tenemos tiene platino este juego vale eso es un detalle importante después tenemos dos platas tenemos tres cuatro cinco seis seis bronces seis bronces dos platas y el resto son todos trofeos ocultos vale que no se nos puede decir si son platas y son bronces y son oros pero tiene que haber oros porque si hay un platino tiene que haber oros obligatoriamente de momento los que tenemos abiertos son abre todos los pasadizos encuentra las flores de energía reactiva tu escudo reactiva tu bomba vale esto te reactiva se refiere a que como habéis visto al principio no tenía ningún tipo de ataque y sí que es cierto que luego después he conseguido pues tanto el de la granada como el del campo de fuerza lo que ha pasado es que se han reactivado es decir a mí me han tirado de la nave y yo no tenía ningún tipo de habilidad vale al empezar y lo que hay que hacer es ir recuperando lo vale encuentra el primer artefacto que son las tuercas encuentra la primera flor de energía que son esos orbes que que son como muy grandes que he dicho no sé si es que me da vida si me da energía o qué es lo que me da y luego después pone otra pista encuentra el primer objeto secreto yo me imagino que habrá encuentra 25 artefactos a vale eso son 25 tuercas me imagino que habrá en cada zona pues un objeto secreto vale entonces en concreto este era encontrar el primero en el segundo que creo que ya hemos estado en la segunda zona que ha sido esta de aquí no hemos encontrado nada o sea que a lo mejor nos hemos saltado algo y en fin vale o sea que coleccionables el resto de los trofes ocultos pues poco os puedo decir vale o sea que nada pues bueno básicamente esto esto ha sido todo en cuanto a forma 8 y y nada espero que os haya gustado este vídeo que hayáis podido recoger suficiente información como para saber si os interesa este juego o no lo tenéis ya en el playstation store o sea que ya sabéis si os interesa ir a por ello si os ha gustado el vídeo le dais like si sois nuevos os suscribís y nos vemos en el siguiente vídeo chao